La historia que cuenta la canción que vamos a tocar a continuación, que creo que la conoceréis todos, en realidad normalmente solía pasar en un 600 de la calle, de la marca SEAT, que estaba marcado en la carretera de las aguas, sitio mítico, mítico, oscuro, donde se juntaban las parejas. Pero ahí de nuevo volvemos a enlazar con aquello de esto no es Hawái, que guay, procura soñar junto a mí. Barcelona es una ciudad muy bonita, a veces pienso que lo mejor que tiene es muy bonita. Y el caso es que hay lugares donde puedes hacer aquello que hemos visto en tantas películas americanas, de ponerte en el coche con tu chica, mirando al mar, viendo las luces de la ciudad a tus pies. De hecho en una canción se cita el merveillé, varios bares que estaban en la saladera, en la saladera de Coixerola. Y bueno, lo curioso es que el merveillé sigue en pie, ha sido bueno visitado, ahora ya incluso tiene una vitrina donde está la letra de Cadillac Solitario, es decir, que ya se ha convertido todo aquello un poco en leyenda. Y la ciudad sigue siendo lo mismo, con esa alfombra de luces de los pies, luego al mar, y yo creo que las parejas siguen yendo probablemente ahora en un Clio, en un Opel Corsa, a la ladera del Tibidabo. Pero me imagino que después de dos inéditas podéis imaginar de qué canción estoy hablando. Siempre quise ir a L.A., dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado, y probablemente me habrás olvidado, no sé qué aventuras corren sin ti. Y ahora estoy aquí, siempre hago el viejo Cadillac, segunda mano, junto al merveillé, a mis pies mi ciudad. Y hace un momento que me ha dejado, aquí en la ladera del Tibidabo, la última rubia que vino a probar el asiento de atrás. Quizás el Martín y Nacho recordar, nena, ¿por qué no volviste a llamar? Creí que podía olvidarte sin más, y a un rato ya ves. Y al irse la rubia, me he sentido extraño, me he quedado solo, fumando un cigarro, quizás he pensado, nostalgia de ti. Y en esta curva, donde estoy parado, he sorprendido, mirando a tu barrio, y me han atrapado, luces de ciudad. El amanecer me sorprenderá, dormido borracho en el Cadillac, bajo las palmeras, luces solitarios. Y dice la gente, que ahora es formal, y aquí borracho en el Cadillac, bajo las palmeras, luces solitarios. No estás tú, no estás tú, no estás tú, no estás tú. No estás tú, no estás tú, no estás tú, no estás tú. No estás tú, no estás tú, no estás tú, no estás tú. No estás tú, no estás tú, no estás tú. Pero es difícil. Mas os parecerá que estas cosas que estoy invirtiendo, me las tengo apuntadas aquí, pero me las estoy inventando. No, estoy seguro que quiera repetir la experiencia.